Se ha documentado de varias formas el rebase de los topes de campaña que Enrique Peña Nieto y el TIE exhibieron durante el proceso electoral. Presentamos ahora una galería de imágenes que los ciudadanos han compartido en el mapa colaborativo de Exigimos Democracia para reunir pruebas de compra y coacción del voto. Se muestran los productos que sirvieron para comprar el voto. Entre el Monexgate y el Soriana Gate, el TIE gastó miles de millones de pesos. Sin embargo, esas no fueron las únicas artimañas que el partido utilizó para la compra y coacción del voto. Hemos documentado el uso de recursos públicos para transportar acarreados, testimonios de compra del voto, regalos de Facebook Credits, violación a la veda electoral y hasta compra del voto a integrantes de la Iglesia Evangelista. En esta ocasión, mostramos una serie de regalos que se repartieron por millares en toda la República Mexicana. Kit familiar de insumos para el hogar. El kit contiene una banderita de México, un par de tortilleros, un delantal para mamá, un tub peruare para la sopa, mantelitos individuales para la mesa, una bonita lonchera, una taza para el café, un termo para el agua y una práctica bolsa para transportar los víveres. También cuentan con otra versión más completa que contiene un paraguas, cuatro termos, una taza para el café, una jarra con cuatro vasos, dos cubetas, un topperware, una regla, un tortillero, un delantal, un abanico, una bolsa roja y un cómodo carrito con ruedas para el supermercado. Envoltura para tortillas. Seguramente su kilo de tortillas tendrá más sabor si lo envuelve en el papel que está a favor de su economía. Estufas Peña Nieto. Si usted es de los afortunados que puede comprar alimentos pero no tiene cómo calentarlos, no se preocupe, las estufas Peña Nieto son la solución. Papel higiénico Peña Nieto. Pachoncito y superabsorbente, un bonito recuerdo del mítin al que seguramente fue como acarreado. Artículos de belleza y para el cuidado de la piel. Si usted quiere verse tan guapo como el candidato, solo tiene que usar estos productos de belleza, hay votar por el pi. No olvide peinarse con el Peña Gel para tener un peinado presidencial. Quiere conquistar a su candidato. El kit de maquillaje incluye. Lápiz labial, delineador de ojos, máscara para pestañas y un encantador y fino perfume. Un lindo manicure. Recuerde que Peña Nieto se preocupa por su salud, por eso le regala un práctico bloqueador solar. Juguetes. Para el pi es muy importante que sus hijos sean felices. Muñecos y balones para la armonía familiar, pero bote por Peña Nieto. Útiles escolares. ¿Qué tal un lápiz, una goma, una pluma, un estuche, una libreta y un diccionario para comprar su voto? Diccionario. Sí, leyó usted bien. El candidato no lee, pero quiere que usted y sus hijos resuelvan sus dudas ortográficas con este diccionario básico Peña Nieto. Su salud es primero. Una nutritiva barrita Brand Fruit de bimbo comprada en Soriana con las propuestas para los jóvenes. Tiene que ir al dentista. No se preocupe, Peña Nieto le lleva al dentista hasta la puerta de su hogar. Una buena caminata o salir a correr es muy bueno para la salud. Si vota por el PRI, le regalan estas exclusivas zapatillas deportivas. Claro, si prefiere andar en bici, también el PRI le regala la bicicleta. En la unidad médica móvil puede consultar a los médicos del PRI a cambio del voto. Gasolina. No se preocupe más por los gasolinazos. Si el PRI queda en el poder, subirá la gasolina, pero al menos usted ya tendrá unos 10 litros gratis con la gasolina Peña Nieto. Fundas para celular. Si su único bien es un celular, éste quedará protegido con las bonitas fundas de Peña Nieto. Relojes. ¿Quieres saber cuánto falta para que termine el sexenio? El PRI tiene la solución, porte uno de estos bonitos relojes y olvídese del tiempo. Estos son sólo algunos ejemplos de la cantidad de dinero que usó Peña Nieto para coaccionar el voto. ¿Usted cree que no excedió los gastos de campaña? Para seguir subiendo evidencias de compra y coacción del voto al sitio web Almohadilla exigimos democracia, hemos preparado un tutorial para que sepa cómo se deben armar las pruebas para que sirvan a una futura impugnación de los resultados electorales del 1 de julio del 2012. Convocamos a la sociedad en general a seguir participando y a denunciar todas las anomalias que hayan sucedido antes y después de la elección. Su denuncia debe incluir fotografía o video que documente el hecho pues sólo así podremos impugnar estas elecciones. Los mexicanos exigimos democracia.